De mañana Buen día, buen día, saludos a todos por ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias Dios Que bueno, placer de verte Mira, estamos contigo, ¿verdad? Para ver la realidad del COVID en la provincia de Duarte Siempre ha habido como un criterio un tanto diferente O alguna diferencia, aunque sea mínima En la apreciación que tienen ustedes los médicos Y sobre todo el gremio Y la que tienen las autoridades Pero, ¿cuál es tu realidad del COVID? Como director provincial del Colegio Médico Dominicano ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Bien Actualmente el COVID sigue aumentando Como hemos estado dándole seguimiento día tras día Hemos notado de que tanto los centros clínicos como privados y públicos Están saturados de pacientes con COVID Tanto sintomáticos como asintomáticos En esto me refiero a muchos pacientes que tienen patología Síntomas propios del COVID Y han necesitado internamiento Incluso la unidad de cuidado intensivo Y más allá, la ventilación Y otros pacientes que van por otra patología Y al llevar el protocolo Le diagnosticamos lo que es un COVID positivo Todos estos pacientes han ido en aumento Y se les está trabajando Por el protocolo existente ahora mismo Lamento de que la población No estemos acatando lo que es el protocolo en la ciudadanía Con respecto a lo que es el cuidado El uso de mascarilla La higienización El distanciamiento físico En todos los lugares He estado notando Cómo se están abarrotando Lo que son todos los lugares Donde hay una gran circulación de personas A esto me refiero A los centros comerciales Al mercado público A los centros clínicos A todos los títoles de lugares Donde hay un masivo Pase de personas Doctor, buenos días Hola, ¿cómo está Francis? Bien, mire, una cosa ¿Se puede llamar que estaríamos en la puerta O entrando directamente a la segunda ola? Yo diría que una segunda o una tercera Porque yo estaba hablando Y yo digo que hay una primera ola Que fuera de febrero o marzo Luego hubo un pico bajito Donde ya creíamos que el COVID estaba desaparecido Y eso podríamos etiquetarlo Como una segunda Hola, como tú estás diciendo O como se dice ahora En una segunda etapa Y ahora estamos retomando De nuevo la enfermedad Donde muchos pacientes Han ido en aumento Tanto en cantidad Como en síntomas Pero pudiéramos tocarlo Como una segunda o tercera Como dicen ahora en la película Segunda temporada Estamos en temporada Correcto Entonces La verdad que preocupa Porque todos Hemos sentido La confianza fisticia Y no hemos estado simplemente Auto-evaluando uno a otro Si no cogeamos O si no tenemos fiebre O si no tenemos Y nos juntamos Correcto Navidad Es en una semana y pico Dos semanas Una semana Salud pública O colegio Que han pensado O le han mandado un mensaje Como orientación Para las medidas a tomar Porque hemos sentido Que todavía está pendiente De que se decida ¿Cuál es medida? O si liberar En estos días O flexibilizar Como se llama O arreciar El control De salud pública ¿Cuál es La posición De ustedes Como gremio? Nosotros Como colegio médico Seguimos exhortando Que aumente Las medidas Que la ofrecen La restricción Nosotros Como colegio médico Correcto Que aumente La hora De toque de queda Que sean más Horas De toque de queda No menos Que aumenten Las sanciones En todos Aquellos lugares Donde no se esté Respetando El distanciamiento físico La celebración De la fiesta Navideña Debe de Estamos recomendando Que sea solamente Con las personas Con las que se convive Que no olvidemos Este año De lo que es El salir A festejar La fiesta Navideña Esa es la posición Nuestra Como colegio médico Y es lo que hemos Estado Diciéndoles A las autoridades De salud Pero Ellos Toman Algunas otras Medidas Tomando en cuenta Lo que es La petición Que hace El sector Comercial Y también Lo que es El movimiento Económico Doctor Entendemos 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 Que al aumentar La cantidad De personas Que frecuenten Los lugares De esparcimiento La economía Puede aumentar Claro está Pero igualmente La economía Va a tener que ser O está siendo Tomada Un gran porcentaje Para lo que es El sector salud Donde se ha tenido Que seguir invirtiendo En En prevención Y en Atención A estos pacientes Por lo tanto Lo que se está Recibiendo Por otro lado Se está Se está Invirtiendo En salud Dígame ya El gobierno Actual Anunció La contratación De mil médicos Para combatir El COVID Le pregunta A usted Que es el presidente Del colegio médico En la seccional Duarte ¿Cuántos médicos Han sido nombrados Nuevos Para combatir El COVID Y cuál ha sido El procedimiento Aquí en la provincia De Duarte Mira Honestamente Te soy sincero No sé Si aquí En la provincia De Duarte Ya nombraron Algunos No pero se supone Que eso se Hemos recomendado Doctor Pero que se supone Porque Eduardo Ariel Suero Conjuntamente Con el presidente Hicieron un acuerdo De que Iban a utilizar Un mecanismo En conjunto Se supone Que donde quiera Que se va A nombrar Médicos Tiene que ser Con el consentimiento Y con el aval Del colegio médico Correcto Mira Nombraron Unos cuantos Médicos No sé La cantidad A nivel Nacional Pero no sé Si en estos momentos Nombraron De aquí De San Francisco Porque Hace como 15 días Estábamos tocando El tema Y nos mostraron El listado De los médicos De San Francisco Que iban a ser Nombrados Pero Hace 15 días No lo han nombrado Y No Nadie se me ha acercado Decirme Mira doctor Ya logramos Nombramiento Honestamente Y No he oído Nombramiento nuevo Pero Estoy siendo sincero Puede que lo hayan nombrado Y yo no me haya enterado Pero doctor ¿Cuál es el mecanismo? ¿Lo buscan? ¿Lo ponen en un listado? ¿Eso no va a un concurso? ¿Cómo se maneja eso? Se hace La manera De que lo han estado Manejando Es que El médico interesado Que De fin Lleva su currículum Al ministerio Ellos lo ponen En un listado Lo evalúan Si está completo Lo someten Y entonces En Santo Domingo Aprueban o no Ese tipo de médicos Tengo El caso De tres médicos Que lo hemos recomendado Y a esos No le ha llegado Nombramiento Y por eso Te digo Que no sé Si han nombrado Y yo no me entero Doctor Tenemos epidemiólogos Ya en San Francisco De Macorís En la provincia Me pregunté Me dijeron Que nombraron Una doctora Que hizo una maestría En epidemiología Que se grabó Recientemente Me dijeron Ok Doctor ¿Cuál es el mensaje A la población? Ya Sinceramente No sé si usted Como médico No estará cansado Pero uno Como comunicador No encuentra Cómo decírselo A la gente A propósito De las navidades Bueno Mira Honestamente No puede utilizar La palabra cansado Honestamente Lo que pasa Que suena feo Que un médico Diga que está cansado De llevar prevención Y de llevar Y de tratar De llevar salud Pero sí Nos estamos Súper esforzando En que la población Entienda Que esto no es Un nuevo Que los Amigos Familiares Se nos están Enfermando Se nos están Muriendo Y la gente Pongiéndole esto Muy de relajo La gente Pongiéndole esto Como dándole Demasiada confianza A la enfermedad Y olvidándose De que esto Es un caso grave La comunicación Es la misma De siempre Higienización Uso de macarillas Distanciamiento físico Que no olvidemos Este año De lo que es Las celebraciones A granel De las actividades Sociales Vemos Como muchas De las compañías Gracias a Dios No han hecho Las fiestas Tradicionales De sus De sus empleados Evitando Lo que es La pandemia Hay otras Que sí No han hecho Que tenemos El dato Tratando de Guardar un poco De distanciamiento Pero de verdad Cuando hay un momento De alegría Y por qué no Hasta de algunas Ingetas de alcohol Eso se olvida Y el uso La mascarilla Al momento De comer Todo el mundo Se la retira Cuando ya tenemos Mucho rato Hablando Nos cansamos De la mascarilla Y estamos Muy cercanos Sin esta La higienización De las manos Duramos bastante Sin hacerlo Por lo que La recomendación Una de las recomendaciones Es que Evitemos Lo que es El aglomeramiento Físico Entre nosotros Y otras cosas Cuando estamos Estamos De que Alguna persona Está Positiva Por favor Auto Aísles Porque todos sabemos Que es el El aglomeramiento Es la La prevención Pero tenemos Muchas personas Que saben Que están positivas Y siguen Yendo a su trabajo Así es Siguen visitando Familiares Siguen yendo A los supermercados A sufrirse De sus necesidades Así que Eso es Algo más Que le agregamos Si usted está positivo Por favor Ahí Hasta que usted Tenga una Pura Así es Gracias al doctor Marcos Bonilla Por su participación Para nosotros Un gran placer Tenerte acá Y gracias Como siempre Por su receptividad Disculpe que no Fue presencial Pero tenía Compromiso aquí Más otro que se me agregó En horas de la madrugada No hay problema Siempre es grato Tenerte Aunque sea por esa vía Gracias Marcos Marcos El doctor Marco Bonilla Señores Es el Me preocupa Lo de los médicos Director provincial De el Colegio